José Enrique Sánchez Soy José Enrique Sánchez, director de Foto, Santiago Pajares. Yo soy el guionista. Pues que os cuente primero la idea de dónde viene el corto, que es suya, y luego yo os cuento un poquito más. Bueno, pues la idea viene un poco recordando a los indios que no se les dejaban sacar fotos porque decían que la cámara les robaba el alma. Entonces empezamos a pensar cómo podría esa frase dicha hace tantos años tener una representación ahora, una representación visual. Entonces dijimos, ahora con las cámaras digitales que tienen una pequeña pantalla sería todavía más perturbador que te sacasen una foto y tuvieras tu imagen en la pantalla. Entonces un poco allí, tirando del hilo empezamos a armar la secuencia y un poco pues de ahí viene. Hemos desvelado ya todo el corto, de repente, ya el final, pero bueno. Los que no lo hayáis visto, pues bueno, ir a verlo y olvidaros de esta parte y no pasa nada. No, principalmente es un hombre que va a hacerse una fotografía a un estudio y bueno, hay un personaje un poco siniestro de ser fotógrafo que intenta sacar la foto perfecta para motivos que desconocemos. Pero bueno, ya ha desvelado Santiago. Ha desvelado todo. Parte del final. Es un problema. Es un problema porque realmente la idea del corto viene, se me ocurrió, primero el final y sobre ese final ya armamos todo el resto del corto. Entonces era complicado, no desvelar. Bueno, digamos al público que vea el final primero entonces, ¿no? Y luego vean el... Nada, que esto lo pongan después y... Vale. Sí, yo realmente como... es un corte de una sola localización que a nosotros no nos gusta mucho porque son cortos muy puros, digamos, lo reduces toda la esencia. Puros y baratos. Y nosotros además que somos los productores del corto, pues lamentablemente no podemos escribir cortos sobre carreras de coches porque se nos sale de presupuesto. Entonces, para mí, como guionista, es bastante sencillo escribir el guión, además a mí me gusta mucho, es una sola secuencia que va del tirón. Lo complicado es, una vez que él acepta dirigirlo, conseguir que el arranque. Entonces tengo que presionar a través de su mujer y de otros miembros del equipo para que se ponga ya en marcha, pero una vez que se pone ya es como un tanque y tira para adelante. ¿Y lo más jodido de la dirección? Bueno, sobre todo la preproducción, yo creo, pues eso, el tratar de juntar al equipo, el buscar la localización, bueno, organizar en sí todo el proyecto, buscar a los actores. En este caso eran actores conocidos que estaban, bueno, estaban haciendo también una serie de televisión, teatro y lo más complicado en este caso fue juntar las fechas de todo el mundo, ¿no? Del equipo que estaba libre también, de los actores, juntar todo eso en un fin de semana en el que pudiera todo el mundo, yo creo que fue lo más complicado. Luego el rodaje en sí, como bien dice Santi, me gusta tanto arrancar porque me gusta tenerlo todo bien fijado, todo al milímetro que no pueda salirse nada al azar. Y bueno, una vez que está todo así calculado, el rodaje va bastante rápido, va bastante bien, quitando algunos pequeños problemas que pueden surgir. En este caso se nos calentó la cámara y ya empezamos a entrar en pánico porque, bueno, había que abandonar la localización, no teníamos otro día para grabar y bueno, se nos echaba el tiempo encima. Pero al final todo se solucionó y bueno, tiramos para adelante. Perfecto, gracias, se termina el corto. Luego a la hora de salir, de sacarlo, de darle a la luz, ¿cree que hay mucha facilidad o está más complicado que el corto llegue a todas las partes? Bueno, en nuestro caso, el corto nos lo mueve una empresa, Promofest, y bueno, ellos se encargan de todo, les compramos una serie de bonos, cupones, que ellos se encargan de mover el corto por los festivales. Tú les indicas un poco lo que quieres hacer con él, moverlo internacionalmente, nacionalmente, y la verdad es que lo dejamos todo en sus manos. Con el anterior corto nos fue muy bien con ellos y lo dejamos completamente en sus manos. Y bueno, de momento nos ha ido bien, unas selecciones internacionales y nacionales, un par de premios en Italia y no nos podemos cajar mucho. Bueno, pues que gracias al festival por habernos seleccionado y que esperemos que le haya gustado, le guste al público el corto. Él habla muy bien, yo le apoyo. Vale, pues nada más.